Pero escúchame, no hay ningún animal, ¿Firme? ¿Seguro? Amigos, tengo miedo, tengo miedo Imagínate yo, güey, tú eres Tarzán Y yo tengo miedo más que él, güey ¡Oye, mira, mira! ¡Es serpiente, güey! ¡A la mierda! ¡Una serpiente! ¿Quiere que me tire, güey, güey? Amigos, dame la cámara ¡Dame la cámara! ¡Oye, mira esa huevada! ¡Grábalo, grábalo, grábalo, Lorenzo! ¡Oye, mírenme! No me tiran ni pincho, pero yo voy a chapar el drone, entonces ¡Dos, uno! ¡Ah! ¡No! ¡Huevo! ¿Qué opinas del Descocaos? ¿Ah? Sin palabras ¡No, no sabe qué es! ¡Él no sabe cómo! Gracias por ver el video.